¡Feliz! ¡Feliz! Yo canto a ti, en ti, en ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré ¡Feliz! En ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré Los que te buscan, nos avergonzarán Nuevas fuerzas tendrán, como el águila Todos los días, en tu presencia estoy Nada me faltará, yo canto a ti Canto a ti Yo canto a ti, en ti, en ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré ¡Feliz! En ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré Yo saltaré Tú eres mi todo En ti feliz yo soy Tú eres mi todo En ti feliz yo soy Tú eres mi todo En ti feliz yo soy Tú eres mi todo En ti feliz yo soy ¡Feliz! ¡Feliz! En ti, en ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré ¡Feliz! ¡Feliz! En ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré ¡Feliz! En ti, en ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré ¡Feliz! ¡Feliz! En ti yo soy feliz Jesús, mi Dios, por tu amor yo saltaré ¡Feliz! Yo saltaré ¡Suscríbete al canal!